La negra zapata me llama a mi La venta de frutas yo beso metí Soy la negra más sutil que viene en la región Por su venta de frutas yo beso con amor Tengo para la venta melones y bananas Y muy rica traigo la piña y la papaya Chupa y saborea la bruta pulgosa Soy de chupa y saborea que está muy sabreza Chupa y saborea la bruta pulgosa Soy de chupa y saborea que tengo sabreza Chupa y saborea que tengo sabreza La negra zapata me llama a mi Por la venta de frutas yo beso feliz La negra más dulce que viene en la región Por su venta de frutas yo beso con amor Tengo para la venta melones y bananas Y muy rica traigo la piña y la papaya Chupa y saborea la bruta pulgosa Chupa y saborea que está muy sabreza Chupa y saborea la bruta pulgosa Chupa y saborea la bruta pulgosa Chupa y saborea que tengo sabreza Chupa y saborea la bruta pulgosa Chupa y saborea la bruta pulgosa Chupa y saborea la bruta pulgosa Escucha tu boca, que tengo esta boca. Escucha tu boca, que tengo esta boca.